Los blancos dicen... ...aunque me duela toda la verdad... ...no voy a detener... ...solo aquí... ...de ser desastres... ...y nada más... ...si se acabó el amor... ...cae lo mío... ...mira lo que nos pasó... ...si se acabó el amor... ...dime quién falló... ...pizás tú estaré... ...o quizás soy yo... Para todos los enamorados... ...es majestad en contacto... ...y dime quién falló mi amor... ...para la gente de San Miguel Corrientes... ...si tienes otro amor... ...muchacha dime... ...aunque me duela toda la verdad... ...no voy a detener... ...solo aquí... ...desear que seas feliz... ...y nada más... ...si se acabó el amor... ...cae lo mío... ...dime lo que nos pasó... ...si se acabó el amor... ...dime quién falló... ...quizás fuiste tú... ...o quizás fui yo... ...dime quién falló... ...quizás fuiste tú... ...o quizás fui yo... ...sigue... 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 ...a ver los bailarines... ...compacto solicitan al lado del escenario... ...los grandes señores... ...señores... ...para la gente... ...de ver dónde está... ...mañana estaremos en Concepción Corrientes... ...se viene... ...se viene... ...se viene... ...se viene... ...se viene... ...muchísimas gracias a los organizadores... ...gracias Alicia... ...gracias... ...gracias el sonido espectacular... ...espectacular los bailarines... ...como dicen... ...y el sapucay... ¡Espectacular noche! Ya se encuentran los vendedores de CID Aquí al costado del escenario ¡Gente, puro, puro, chate, sente! ¡Cómo dice! ¡Zapá, zapá, zapá, feo! Y vamos a seguir cantando, recorrando A grandes de la música ¡Seguimos! ¡Oh, compañera! ¡Complaciendo a los amigos! ¿Y esto qué dice? ¡Noble compañera! ¡Dueña de mis horas! ¡Canta aquí el creador! ¡Con ciega pasión! ¡La canción sincera! La canción más pura Hecha con ternura De mi corazón ¡Seguimos! ¡Ansias! De tenerte a mi lado, mi amor ¡Altaliego Blanco! Si yo pudiera tenerte Y amarte con emoción Y amarte con emoción ¡Qué bello será mi vida! ¡Ser dueño de tu pasión! ¡Tu gracia y amor! ¡Tu gracia y amor para mí Tiene todo lo mejor En tus ojos mil suspiros Te brindan gotas de amor Mi alma te adora Tesoro mío Por las castillas pasó por ti Guárdense los ojos Los labios rojos Todo el encanto del renesí Ven a mi lado para adorarte Ansio tenerte con devoción Y mientras duermen tus negros ojos Será brillando mi corazón ¡Sapucay! ¡Seguimos! ¡Viejo naranjal! ¡Cuántas veces conversando con la luna! Recordamos de aquel viejo naranjal Cuando dulce morenita Mal ninguna Sus promesas perfumaban el azar Ella linda plateaba refulgente Y su imagen adornaba Y su imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa No importa mi vida Que pasen los años Si es amor sincero No puede morir Para mí en la vida No hay desengana Y siempre a tu lado Quisiera vivir Sigue, 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 sigue Final para este encuentro de sentimiento regional Con estas alegrías maravillosas Que cada domingo venimos a compartir Estas han sido fiestas que quedaron pendientes Del 2016 Y la cantidad de materiales Que ya vamos almacenando Y usted que tiene su fiesta Háganos saber Escríbanos Los contactos están allí permanentemente 3624 316 850 Por si no lo copió Ya le compartimos con todos ustedes Para que su fiesta también sea parte De nuestra programación En la pantalla gigante de Chaco TV Tarea cumplida Y otros caminos nos esperan Así que allá nos vamos Hasta el próximo fin de semana La Mamesos es el motivo Que nos lleva a recorrer caminos A descubrir nuevos destinos Con la belleza de cada lugar Su gente, su paisaje Su cultura singular Camino se hace al andar Y este transitar de la vida Revivimos cada día En sentimiento regional Con la pantalla de Chaco TV Orgullo del litoral Ampe, sueños Efectores Y ole Fin祝os Y ole Y ole Y ole ¡Gracias! ¡Gracias!